Hoy te quiero explicar las tres características que observamos fundamentales para que una relación de pareja dure para toda la vida. Algo impensable en la sociedad actual donde la excepción es que las parejas duren a largo plazo y la normalidad es que duren bien poco. Pues bien, lo que te voy a contar es fruto de la observación empírica del trabajo de la terapia breve estratégica de todos los colaboradores que estamos en todo el mundo y de analizar muy bien lo que funciona y lo que no funciona en las relaciones sentimentales. Lo que os voy a explicar ahora no pretende ser una receta para la felicidad, pero ojalá que tuviéramos esa receta mágica para la felicidad de la pareja, para que las parejas duren para siempre, pero la verdad que si lo encontráramos sería muy difícil, tanto por los ingredientes que tendría que tener como que por el procedimiento seguir sería muy dificultoso. De hecho, mi maestro Nardone dice que conseguir esa receta para la felicidad para siempre en las parejas sería obra de un gran artista. Pero yo quiero contaros esos tres factores, esas tres características que una pareja debería tener para que dure a largo plazo. La primera sería la deseabilidad, la segunda la complicidad y la tercera la exclusividad. Ahora mismo os cuento. Quédate en este canal y acuérdate de suscribirte a mi canal si te interesan todos estos temas, ¿vale? Uno, la deseabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Observamos etológicamente que los animales monógamos como mínimo realizan un ritual de cortejo una vez al año. Entonces, eso nos hace ver que es importante que para que la llama del fuego, del deseo, de la pasión no se apague, realizar como mínimo un ritual de cortejo a tu pareja. Y esto se basa no solamente en el sentido erótico y sexual, sino esa necesidad de hacerle sentir a la otra persona que nos seduce, que nos gusta, que nos atrae. Eso es muy importante y no deberíamos de olvidarlo. Hay diferentes trucos para que la deseabilidad aumente. Y esto es muy divertido, trabajarlo en terapia de pareja. El otro factor, ¿cuál sería? La complicidad. Bien, ser cómplices. ¿Qué quiere decir ser cómplices? Pues es algo fundamental en las parejas que vemos que duran a largo plazo, porque vemos como, por ejemplo, en una comida con bastante gente, aunque tu pareja esté diciendo algo que no estás de acuerdo, tú te callas, lanzas esas miradas sutiles que entre ellos ves que hay una química, que se entienden sin hablar, y luego, por ejemplo, cuando acaba la cena le dices, oye, yo no estaba de acuerdo tal, pero no te lo he querido decir, he sido cómplice para ayudarte y para que no metieras más la pata, ¿no? Y entonces ves en esas parejas esa complicidad en lo que dicen, en los proyectos, se detecta, se detecta con las miradas, con las actuaciones. La tercera característica sería la exclusividad. ¿Qué quiere decir? Que lo que sucede entre los miembros de la pareja es único e irrepetible. Esta tercera característica, igual que las dos anteriores, no es una inclinación natural, no te saldrá de forma natural, sino que son cosas que deben de construirse y cultivarse, como la más preciosa flor, que si no la riegas cada noche, se acaba marchitando. Bueno, la tercera característica sobre la exclusividad, ya sé lo que me vais a preguntar. Eso entonces quiere decir que debe de ser una pareja siempre fiel, siempre tal, no caben otras parejas, las parejas abiertas, tal. Sí, es decir, que puede haber infidelidad, que pueda ser causal y tal, no tiene por qué romper la exclusividad. Que tengas una pareja abierta o como te la construyes, tienes que intentar que entonces con tu pareja no se rompa la exclusividad. Así que estoy hablando de la exclusividad y caben los otros marcos de pareja, pero ya veo que te interesa muchísimo el tema y a mí me encantaría compartir reflexiones también con vosotros. Así que si te ha gustado este vídeo, me encantaría que me pusieras un me gusta, me pusierais comentarios y podéis contactar conmigo, ya sabéis, en este canal, enviándome un email en a info arroba juliapascual.com y estoy a vuestra disposición, amores, así que a intentar hacer los menos desastres en el amor y los menos errores posibles en el amor, aunque ninguno de nosotros nos libramos. Así que vamos a seguir investigando y os doy un abrazo muy grande desde aquí, desde Cataluña. Un besito. Chao.